Hay algo en ti que toca a Dios y le voy a decir algo Tú no necesitas ser profeta, tú no necesitas ser evangelista No necesitas ser un adorador, no necesitas ser un líder No necesitas estar en el equipo de danza, no necesitas ser No necesitas un cargo en la iglesia, hay algo que tú tienes Que toca a Dios, ahí te lo voy a revelar Elías, Elías mandó al criado y el criado no pudo provocar Que saliera lluvia de una nube, pero cuando Elías subió Oh pero tú no eres el profeta Elías Y que tú haces de rodillas, hay algo que tú tienes Que yo tengo, que no tiene que ver con títulos Uniendo el protocolo, quizás tú digas Bueno es que Dios nada más oye a los profetas, no Dios oye al que se va de rodillas Si te fuiste de rodillas y lo hiciste de corazón Esa nube que está pequeña va a soltar la lluvia que tú necesitas Va a soltar la lluvia que tú necesitas Predícalo Israel Tus rodillas, tus rodillas tocan a Dios Tus rodillas mueven a Dios Y el profeta Y el profeta se fue de rodillas Si Dios te perdonó, siéntete libre No permita que el diablo te acuse Lucas capítulo 8 verso 40 Bendecimos cada persona que siempre nos ve por nuestro canal de YouTube Amén Le bendecimos en gran manera deseando en el Señor que este mensaje pueda ser de edificación Y que usted también a distancia en cualquier parte del mundo pueda ser parte de esta gloria que se está manifestando en esta casa Lucas capítulo 8 verso 40 Verso 40 Cuando usted lo tenga diga conmigo amén Si no lo tiene diga aleluya Vamos a esperar que lo que dijeron aleluya lo tenga Y si no Pégese de uno que dijo amén Para que lo tenga yo soy así cuando a veces no No tengo mi libro en mi mano y Y están leyendo pues yo me pego del que tiene Amén Lo tienen Dicen de la manera siguiente Cuando volvió Jesús Le recibió la multitud con gozo Porque todos Le esperaban Entonces vino un varón llamado Jairo Que era principal de la sinagoga Y protestó Y postrándose a los pies de Jesús Les rogaba que entrase en su casa Porque tenía una hija única Como de 12 años Que se estaba muriendo Y mientras iba la multitud Le oprimía Diga conmigo pero Diga conmigo pero Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía Y por ningún Y por ninguno había podido ser curada Se le acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Y al instante Quecha Siéntate mami por favor Y al instante Se detuvo el flujo de su sangre Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos Y negando todos Dijo Pedro Y los que con él estaban Maestro La multitud te aprieta Y oprime Y dices ¿Quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido Poder De mi Hay otra versión que dice Virtud Virtud Y hay otras versiones que Como esta que dice Poder De mi En otras palabras La palabra virtud Significa Alguien que ha recibido Un poder Para hacer lo que también Él hace La Biblia no habla más De esta mujer Del flujo de sangre Pero yo estoy seguro Que todo lo que Jesús Toca Lo transforma Para seguir tocando A otros ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora bien La Biblia enseña De que Jesús Venía De un escenario Muy poderoso Tocar el que está a tu lado Y dile El pastor empezó a predicar Vamos Dígaselo en serio Dígale El pastor empezó a predicar ¿Cómo tocar a Dios? ¿Cómo tocar a Dios? Jesús venía De un escenario Muy fuerte Muy poderoso Un escenario Donde Si lo contamos De atrás De la orilla Hacia el otro lado De Gadara Podemos observar Que Jesús viene En una barca Jesús estaba durmiendo Sabemos la historia Como los discípulos Que se estaban ahogando Tuvieron que despertar Al maestro Todo viene De un toque Un toque Que despertó Al maestro Y sabemos Lo que sucedió Que Jesús Calmó la tempestad Reprendió Los vientos Y sabemos Todo lo que sucedió Llega a Gadara Y cuando llega A Gadara Se enfrenta A un endemoniado Un endemoniado Que no tenía Un solo demonio Tenía muchos demonios Por eso yo le he enseñado En la escuela ministerial A mis estudiantes De que La capacidad Del cuerpo humano Dios la creó Tan profunda Y tan poderosa Que podemos Tener la capacidad De que no solamente Cargar un espíritu Sino cargar Muchos espíritus Porque Los demonios Que ocupaban Este cuerpo Era Legión Porque Jesús Le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Y el demonio Habló y dijo Legión me llamo Porque somos 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 muchos O sea Mira como un cuerpo Puede tener La osadía Y la oportunidad Y la agilidad De tener muchos espíritus Muchos espíritus Usted y yo No necesitamos Tener muchos espíritus Solo con el Espíritu Santo Es suficiente Alguien tuvo que entender eso Solo con el Espíritu Santo Es suficiente En otras palabras El diablo Para hacerte la guerra Tiene que meterse Dentro de un cuerpo Y meter muchos demonios Pero Cristo Para hacerle la guerra Al diablo Solamente necesito Un cuerpo Y meter un solo espíritu Alguien tiene que entender Lo que estoy hablando En esta hora Y Jesús Viene de un escenario Muy sobrenatural Como dicen En mi país Muy apostéófito Un escenario Sorprendente Impactante Donde Jesús Echa fuera Estos demonios Y dice Y dice la Biblia Que aquel Aquella persona Después que se sintió libre Quiso seguir a Jesús Y quien no quiere Seguir a Jesús Después de ser libre Quien no quiere Seguir a Jesús Después de ser restaurado Quien no quiere Seguir a Jesús Después de ser bendecido Este hombre Quería seguir a Jesús Pero Jesús le dijo No Mejor ve a tu familia A los que te conocen Que estabas endemoniado A los que te conocen Que estabas Entre los sepulcros Los que te conocen Que estabas destrozados Ve y muéstrales a ellos Que tuviste un encuentro Con el Dios del cielo En otras palabras Lo que Dios va a hacer contigo Aquellos que te menospreciaron Aquellos que te tuvieron por muerto Aquellos que pensaron Que tú ibas a tener Toda tu vida En un sepulcro Llegará un tiempo Donde vas a tener Un encuentro con Dios Y esos mismos Que no creyeron En un cambio Para con tu vida Van a tener que testificar De la grandeza De un Dios vivo Y verdadero Jesús Jesús necesitaba Un predicador Y utilizó Un endemoniado Porque en Gadara No había gente responsable Que predicara En Decapoli Por lo tanto Jesús Utilizó Este endemoniado Para levantar Un gran predicador Por lo tanto Usted no puede rechazar A nadie Por su condición presente Porque usted no sabe Hacia donde Dios Lo puede llevar Hacia donde Dios ha soñado Impactar las naciones A través De esta persona Y luego de este escenario Entonces Amado Siga la secuencia Siga la secuencia De donde viene Jesús Jesús viene De despedir a la gente Diga conmigo Eso cansa Vamos diga conmigo Eso cansa Vamos diga conmigo Eso cansa Quizá hay gente Que no lo pueden explicar Pero yo se lo puedo explicar Después de predicar Usted no sabe La energía Que yo estoy gastando Usted no sabe Lo que saben De predicación Aquí sabe Que el cerebro Se te consume Las energías Todas tú le estás Soltando Porque tú estás Trabajando Con lo que está Bajando del cielo Con lo que Tu mente Tu espíritu Pueden recibir Y procesándolo primero A ver si lo que tú Estás diciendo Es correcto Es incorrecto Si va a edificar O va a destruir Y por lo tanto Son gastos de energía Diga conmigo Jesús Estaba cansado Despide la multitud Se sube en la barca Es una noche entera Lo que Lo que está pasando Jesús Mire usted no quisiera Estar en alta mar Como estuvo Jesús Porque en un ferry Usted está cómodo Hay baños En un ferry Hay restaurante Usted puede comer Yo me he subido en ferry Cuando empecé En el ministerio De la República Dominicana Para Puerto Rico Predicar como en siete ocasiones Yo sé lo que es Un ferry Pero una embarcación Yo todavía no me he subido En una embarcación Una embarcación Tú tienes que ver Las estrellas Tienes que ver El mar Tienes que ver Las aguas que te caen Tienes que ver Los rayos Que caen Imagínese usted Que hay gente Que no puede escuchar Un rayo dentro de la casa Ahora lo van a escuchar En una embarcación Se asustan Se orinan Están aquí todavía Hay que buscarle Taino Hay que buscarle Algo Algo Para que Para calmarle Los nervios Por lo tanto Jesús viene de un proceso Cansón Despedir a la gente Y dice la Biblia Que estaba en la embarcación También allí Se acostó un ratito Pero los discípulos No lo dejan dormir No lo dejan dormir Maestro Te necesitamos Luego de eso Llega Agadara Se encuentra Con unos Un endemoniado Que fue fuerte Porque cuando André Bajó de la barca Cuando Pedro Bajó de la barca Cuando Juan Bajó de la barca Nada sucedió Pero cuando Jesús Descendió a la barca Que tocó esa tierra Por eso estoy hablando Bajo el tema Como tocar a Dios Como hacer que Dios Se pueda mover A tu favor Desde que Jesús Tocó esa tierra Aquel demonio Supo quien llegó A ese lugar Y Dios Te va a dar Un ansioma Tan sobrenatural Que donde quiera Que tú pises El diablo Va a saber Que fuiste tú Que llegaste El ungido De Dios Están aquí todavía Están aquí todavía Por lo tanto Jesús viene De ese proceso Diga conmigo Amén Diga conmigo Amén Ahora diga conmigo Estaba cansado Diga conmigo Estaba cansado Luego de eso Porque la gente No entiende Lo que es la responsabilidad De un ministerio La gente quiere ministerio Pero no quiere cansarse Diga conmigo El pastor También está trabajando Vamos Dile 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 El pastor También está trabajando Usted sude en su casa Usted sude en su trabajo Yo estoy sudando aquí Están aquí todavía Dile Quédate a tu lado El pastor Está trabajando Por lo tanto Jesús viene de sudar De trabajar De trabajar en el ministerio Y entonces Todavía Llega A un lugar Donde piensa Él que va a descansar Pero no Dice la Biblia Es que la gente Lo esperaba Es por aquí Que viene Es por aquí Si porque yo escuché Que estaba en aquella orilla Si es por aquí Yo lo tengo bien calculado Sabían ustedes Que en los tiempos de Jesús La gente hacía fila Y estaba pendiente Para ver por donde Jesús Iba a pasar Pregúnteme ¿Por qué? Porque había un lugar Donde Jesús pasaba Una sola vez Había lugares Donde Jesús Pasaba Una sola vez Y nunca más Volvía A pasar Por eso había gente Que estaba muy pendiente A Bartimeo Le tocó Escuchar que Jesús Iba a pasar Y a Bartimeo Le decían Cállate Tú no ves que el maestro No quiere que nadie Le moleste Pero Bartimeo Siguió gritando Más fuerte ¿Sabe por qué? Porque Bartimeo Entendía Que esa era la única vez Que iba a aprovechar Su milagro Yo vengo a hablarle A gente Que es probable Que sea una sola vez La visitación Que tú tengas de Dios Pero tranquilo Con una sola vez Es suficiente Porque esa sola vez La voy a aprovechar Al máximo Y todo lo que Dios Tiene para mí Tendrá que dármelo Toca al que está a tu lado Y dile Voy a aprovechar Voy a aprovechar Vamos dile Voy a aprovechar Voy a aprovechar Por lo tanto Jesús llega Jesús llega Y Jesús carga Una unción Tan sobrenatural Tan sobrenatural Que hay milagros Que tienen que producirse Uno orando por la gente Hay milagros hermanos Que si el predicador No toca a la gente La gente no se sana Pero hay otros Que solo con pasar al frente Aunque el predicador No me toque Yo voy a recibir Mi milagro Porque son como Las mujeres Del flujo de sangre Aunque Jesús No me toque Pero yo lo voy a tocar A él Dios está buscando Alguien Que aunque no sienta A Dios Le diga a Dios Si yo no te siento Porque tú no me has tocado Pues entonces tú me vas a sentir Porque de una manera u otra Yo te voy a tocar Con mi alabanza Con mi adoración Habrá alguien Que se sacude aquí Y diga Si no he sentido a Dios Me voy a sacudir Porque este es el tiempo Porque este es el tiempo Que quiero sentir Una presencia de Dios Si tú no has sentido a Dios Peléalo Procura sentirlo Usted no debe esperar Que alguien se suba aquí Para animarlo Usted no puede esperar Que alguien se suba aquí Para tocarlo Para apoyarlo Para provocarlo No es suficiente Entrar por esa puerta Con acción de gracia Y alabanza Como tocar a Dios Con tu alabanza Cuando tú adoras a Dios Está provocando Que Dios se manifieste En tu vida Están aquí todavía Y llega Jesús Y la multitud Los recibió Entonces vino Un varón llamado Jairo Es que no lo dejaban tranquilo Como que sabían Que a los 33 por ahí Ya se iba a ir para el cielo No lo dejaban tranquilo Y así debe ser usted Escucha un ruido por ahí Escucha un ruido por ahí Si lo pueden bajar Por favor Eso es para que usted entienda Lo que es estar en el Espíritu Dios me ha dotado de eso Un oído muy fino Amén Por lo tanto Escúchame bien Por lo tanto La Biblia dice Que llegó Jesús A donde tenía que llegar Jairo Sabía que necesitaba un milagro Y fue el primero En acercarse Y arrodillarse Ante Jesús Diga conmigo Como tocar a Dios Díganlo más fuerte Provóqueme por favor Diga conmigo Como tocar a Dios Una de las cosas Que podemos hacer Para tocar a Dios Es un corazón rendido Dice la Biblia Que Jairo Era un principal Alguien grande Alguien que estaba En una posición Muy fuerte En la sociedad Sin embargo Este grandulón Se estaba humillando Ante Jesús Como tocar a Dios Con nuestra humildad Con nuestra humillación A Dios no lo tocan Los títulos A Dios no lo tocan Los logros A Dios no lo tocan Que usted es un general Que usted es un capitán A Dios lo toca El corazón Con Cristo Y humillado Si tú te humillas Prepárate Porque estás tocando A Dios No obstante La gente Le decía Porque vamos a tener Ese problema En las iglesias Mis amados La misma gente Que seguía a Jesús Le decía A los que querían Un milagro Cállate No molestes al maestro Vamos a tener Gente así En la iglesia Que cuando tú Te quieres levantar En otro nivel De gloria Te van a opacar Vamos a tener Gente en la iglesia Que cuando tú quieres Buscarte la presencia De Dios Te van a decir ¿Para qué? ¿Para qué tienes que buscar De Dios? ¿Para qué tienes que orar? ¿Para qué tienes que ayunar? ¿Para qué tienes que congregarte? ¿Para qué tienes que diezmar? Vas a malgastar tu dinero Tu dinero va a un saco roto Y le meten tantas cosas A la gente Lo mismo que caminan Con Jesús Lo mismo que caminan Con Jesús Sin embargo Jairo Sin saber mucho De espiritualidad No le hizo caso A nada de esa gente Porque hay cosas Que tú no necesitas Ser muy espirituales Para entender Lo de Dios Este hombre No le hizo caso A nada de las voces Que estaban allí Sin embargo Hubo una interrupción Una interrupción De una mujer Una mujer Que pasó Hermanos La mil y una Porque viene De un proceso De hemorragia Algunos eruditos Bíblicos dicen Que esta mujer Había perdido Una criatura Otros dicen Que tenía un cáncer Otros dicen Que tenía una infección Lo que si se sabe Es que tenía Doce años Con un sangrado Exagerado Las mujeres saben Que eso es insoportable Yo no sé mucho de eso A mí no me pregunten Porque yo no soy mujer Pero las mujeres Pueden dar testimonio De lo que es un sangrado Amén Las mujeres Que conocen De lo que es la menstruación Saben de ese proceso Esta mujer Por ejemplo Las mujeres Tienen la menstruación Tres días Cuatro días Cinco días Hay otras que pues Su periodo Como que se acelera Y así sucesivamente Pero esta mujer Tenía doce años O sea Venía de una Crucifixión terrible Sin estar en la cruz Venía de un proceso Grande Todo lo contrario El billete Lo que tenía La finanza Lo había gastado Quien sabe Si en brujo En hechicero Lo que si dice La Biblia Es que esta mujer Había malgastado Todo lo que tenía Con médicos ¿Cuáles eran los médicos De esos tiempos de antes? Los médicos Eran mayormente curanderos Gente que preparaba Asuntos medicinales Por eso Jeremia Habla Habrá medicina En Galahá Galahá era una montaña Donde la gente iba Y podía tomar De lo que son Los árboles Y encontrar frutas Medicinales Por lo tanto Jeremia habla De la escasez De frutas Y verduras Y hojas medicinales Para hacer té O para hacer cualquier cosa Jeremia Porque la cura Dios se lo puso En la misma naturaleza Lo que pasa Es que el hombre No sabe administrar La naturaleza de Dios Están aquí todavía Por lo tanto Esto es muy fuerte Muy importante Que usted lo entienda Esta mujer Quizá cuantas veces Le habían dicho Espera a Jesús Él va a pasar por aquí Guárdate esos chelitos Guárdate esos centavos Guárdate ese dinero Y mejor Siémbralo en la iglesia Siembra tu diezmo Da tu ofrenda A Jesús Pero mira No malgaste tu dinero No Pero la mujer Desesperada Dice la Biblia Que donde quiera que iba A un médico que tenía Había que soltar un dinero Y dice que gastó Todo lo que tenía Quien sabe Si aparte del dinero Había gastado hasta algo Material Porque hay gente Que hasta para sanarse Venden el sofá Venden el mueble Venden el refrigerador Venden la computadora Venden el celular Una persona apurada Hace lo que sea Y más con un hijo Una hija Que tenga Hace lo que sea Sin embargo El milagro de ella Estaba en aquel Que la había creado Y quien diría Que solo con un toque Hey 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 Iglesia Es que en el reino No hay que hacer Muchas cosas Solo con un toque Puedes recibir Tu bendición Esta mujer Tuvo que pasar mucho Para tocar a Jesús Y una de las áreas más difíciles fue el rechazo y la multitud Sin embargo en medio de la multitud a ella no le importó nada Con tal de tocar el borde del manto del maestro Y dice la Biblia que Jesús se detuvo Dile al que está a tu lado voy a provocar que Jesús se detenga Voy a provocar que Jesús se detenga Y cuando Jesús se detuvo dijo poder y virtud ha salido de mí La pregunta que yo hago es ¿Salió poder del manto? No, pero fue el manto que ella tocó Sí, pero el manto no tenía poder Poder tenía el que tenía el manto Alguien tiene que entender aquí lo que estoy soltando Por eso dice la Biblia que el caballo sea lista para la batalla Pero solo Jehová da la victoria Tú puedes ayunar, tú puedes orar, tú te puedes meter con Dios Pero de Dios es que viene el poder De Dios es que viene esa manifestación Solo de Dios No es del brujo, no es del hechicero No es del médico, no es del encantador De Dios Diga conmigo de Dios Diga conmigo de Dios Ahora, ahora, vamos a estudiar esto aquí conmigo Vamos a estudiar esto conmigo La Biblia dice Que esta mujer tocó el borde Del manto del maestro ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? Diga conmigo lo tocó ¿Y qué es un toque? ¿Qué es un toque? ¿Qué produce un toque? El toque Cuando es preciso Produce que te hagan caso Una persona que vaya caminando Usted lo toque por detrás ¿Qué hace? Si es muy orgulloso No lo mira Dile al que está aturado Jesús es humilde Vamos a estudiar el manto solamente Ahora, dame unos minutos para estudiar el manto La mujer toca el borde del manto Lo número uno es que la mujer Tiene que agacharse Tiene que estar por abajo Es lógico Es lógico que la mujer esté agachada Para ocultar su menstruación Su sangrado Porque si la gente la viera La rechazara Si la gente la viera Dijera cuidado No toque esa mujer está maldita Por lo tanto Ella tenía que ir entre la multitud Agachada Ocultando su vergüenza Hasta que un momento dado Tocó el borde del manto de Jesús Y yo quiero que usted estudie esto Aquí conmigo Escúcheme bien Número uno Los rabinos Aquellos hombres maestros Sacerdotes En la forma que se vestían Y más los judíos Se diferenciaban de otras vestimentas De otras personas En otras palabras Hay algo que se le llama talí El talí Es lo que utilizan los hebreos Los judíos Los sacerdotes Para cubrirse la cabeza Y en otras palabras El talí es algo Que solamente se usa Para orar Diga conmigo Para orar Vamos Diga conmigo Para orar Dígalo más fuerte Para orar Me está dando seguimiento Para que se usa el talí Para orar En otras palabras El judío El hebreo Los sumos Se ponían el talí En la cabeza Y con eso se cubrían Porque era un símbolo De humillación Era un símbolo De cubierta De cobertura Y con esto Oraba Había otra cosa Que se le llamaba El manto Recuérdese Que el manto de Jesús No tiene costura Los que han leído Biblia saben Que el manto de Jesús No tiene costura Por lo tanto Hay muchos predicadores Y hasta yo lo he predicado Que han dicho Que el manto de Jesús Tenía unos flecos Y que esos flecos Fue lo que la mujer Tocó Pero no es así Hay tres piezas Que utiliza Un rabino Alguien que se viste Está el talí Está el manto Y está Otra parte Del manto Que se llama Talí Katán Que es Otro manto Más simple Más sencillo Que está Debajo del manto Y que ese Si tiene Unos flecos Unos flecos Que para el judío Eso representa Promesa Eso representa Esta oración Eso representa Lo que Dios Ha hablado Eso representa La palabra de Dios Las leyes Los mandamientos En otras palabras Esta mujer No fue a cualquier lugar A tocar a Jesús Esta mujer Tocó a Jesús Por revelación Porque si hay algo Que si toca A Jesús Es cuando Tú le hablas Por revelación ¿Por qué? Porque buscamos A Dios Sin tener El conocimiento De cómo Buscar a Dios Esta generación Más que cualquier cosa Debe aprender La palabra De Dios Cuando esta mujer Toca con sus manos El borde Del manto De Jesús Está tocando El talí Catán Que son unos cintillos Llamados Sisi Internos En otras palabras Esta mujer Tocó El corazón Profundo De Jesús Pero Pedro Se para Y los discípulos También se paran Y dicen Maestro Pero como es eso La multitud Te aprieta Y tú dices Que alguien Te tocó Yo vengo A decirle a la iglesia Que yo no necesito Mucha gente Para provocar Avivamiento Un solo Que toque a Jesús Es suficiente A veces uno Le dice a la gente Abre tu boca Adora Yo no voy a obligar A nadie Con un solo Que adore Con un solo Que grite Con un solo Que se ponga de pie Con un solo Que toque a Jesús Con un solo Que provoque Que Jesús Se pare Un solo 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 Que me diga Pastor Mis caballos Son tus caballos Mis guerreros Son tus guerreros A donde quiera Que tú te metas Pastor Yo también Voy a ir contigo Son tres años Tranquilo Pastor Que vienen cuatro Y yo voy a estar contigo Vienen cinco Y voy a estar contigo Vienen Esa es la gente Que Dios Está demandando Esa es la gente Que Dios Está demandando Entonces La mujer Tocó La parte interna De Jesús Y que hizo Jesús Se paró Señores Si hay cosas Que tocan a Jesús Es un corazón Lleno de fe Cuatro Cuatro hombres Llevaron un paralítico Delante de Jesús Y Jesús Conversando Predicando Se detuvo Y al ver Y al ver Jesús La fe Diga conmigo La fe no se ve Vamos Diga conmigo La fe no se ve Pero la Biblia dice Al ver Jesús La fe De ellos La fe no se ve Pero se revela Se lo voy a repetir A los que están De este lado La fe no se ve Pero se revela En otras palabras Como es eso Que tú dices Que le crees a Dios Y siempre está melancólico Con una carota larga Alaba a Dios Si puede que está ahora La fe No se ve Pero la fe Se revela En otras palabras Aunque te voten Del trabajo Tú sigues viniendo A la iglesia Y adorando a Dios Aunque te pase La crisis Que te pase Tú sigues adorando A Dios Ay Al ver Jesús La fe de ellos Estoy viendo gente Con fe aquí Estoy viendo gente Que tienen una fe Sobrenatural La fe no se ve Pero se revela En otras palabras Si hay algo Que toca a Jesús Es vuestra fe El centurión ¿Qué le mandó A decir a Jesús? Díganle a Él Que yo no soy digno Que Él entre a mi casa Pues díganle a Él Que el milagro va Porque si hay alguien Grande Y que se humilla Esas son cosas Que tocan A Jesús Esas son cosas Que tocan A Jesús Yo como pastor Lo digo Los orgullosos A mí no me tocan Pero los humildes Me convencen Pastor Pero porque usted Dice eso Es que papito Los orgullosos Dios los mira De lejos En otras palabras Los orgullosos No tienen oportunidad Ni que Dios Lo toque Ni que ellos Toquen a Dios Porque Dios Los mira De lejos Pero los humildes Estoy hablando Estoy hablando Con los humildes Los sencillos De corazón Los que quizás No tienen un avión Privado Pero tienen Privacidad Con Dios Tienen intimidad Con Dios Y cuando se van De rodillas El cielo Se abre A su favor Diga conmigo Como tocar a Dios La mujer caranea Tocó a Jesús Los cuatro Ya iba a decir Los cuatro fantásticos Porque de verdad Verdaderamente Que estos fueron Cuatro superhéroes Porque pasar la multitud Cruzar la multitud Las críticas Los chismes Hay que ser superhéroes Para eso En este tiempo Diga conmigo Voy a tocar a Jesús Jesús venía De echar fuera Demón Estaba agotado Pero el poder No se había agotado A leche Diga conmigo Uy Tú puedes estar agotado Pero el Espíritu Santo No se ha agotado Dentro de ti Alguien tiene que hacer así Esas palabras Tú puedes estar Cansado Pero la unción No se ha cansado Todavía Alguien tiene que entender Ese rema Aquí por favor Tú puedes estar siendo Bofeteado Por la tormenta Y quizá el enemigo Te siente Te tiene cansado Tú estás cansado Físicamente Pero hay un ser interior Pero hay un ser interior Que todavía está fuerte Que todavía está fuerte ¿Alguien dice amén aquí? ¿Alguien dice amén aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Tocar a Dios Con lágrimas Vaya conmigo A segunda de reyes Capítulo 20 Segunda de reyes Capítulo 20 Siento la presencia de Dios aquí Segunda de reyes Capítulo 20 Quiero darle Biblia Dice En aquellos días Ezequías Cayó enfermo De muerte Y vino a él El profeta Isaías Hijo de Amoz Y le dijo Jehová Dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Entonces Él volvió su rostro A la pared Y oró a Jehová Y dijo Te ruego Jehová Te ruego Que hagas memoria De que he andado Delante de ti En verdad Y con íntegro Corazón Y que he hecho Las cosas Que te agradan Y lloró Ezequías Con gran lloro Diga conmigo Botó muchas lágrimas Mucha lágrimas Y antes Que Isaías saliese Hasta la mitad Del patio Vino palabra De Jehová Isaías diciendo Vuelvete Y di a Ezequías Príncipe de mi pueblo Así dice Jehová El Dios de David Tu padre Yo he oído Tu oración Y he visto Tus lágrimas Es aquí Que yo te sano Al tercer día Subirás A la casa De Jehová Y añadiré A tus días 15 15 15 15 15 15 15 años 15 años No, 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 no Hay alguien Que no me está entendiendo Cuando usted se mete profundo A la palabra Dice Al tercer día Y cuántos años cumplimos Tres años Al tercer año Ay, 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 ay Enjuga tus lágrimas Porque voy a añadir Voy a añadir Yo no sé si hay alguien Que puede celebrar Esta palabra Voy a añadir Bendición Voy a añadir Prosperidad Voy a añadir Finanza Voy a añadir Fuerza Voy a añadir Instrumento De guerra espiritual Voy a añadir Guerrero Voy a añadir Guerrera Que fue lo que te robaron Que fue lo que te quitaron Tranquilo Que el Dios del cielo Te dice hoy Hoy vengo a añadir Hoy vengo a añadir Hoy vengo a añadir Al tercer día Siéntese 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 Al tercer día El mismo Que había dado La palabra de muerte Fue el mismo Que dijo Papito Te quedan 15 años Y más duro Que nunca Ay, 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 ay Yo no sé Si hay gente aquí Que se siente viejo Pero yo reprendo Toda vez Yo puedo estar Con 70 Y con 80 Y me siento Como uno de 15 Porque si Dios Dijo Que son 15 masas Si Dios dijo Que te esperan Más años de gloria Más años de bendición Yo no sé Si hay alguien Que me está entendiendo Pero viene más gloria Para esta casa Viene más gloria Para esta casa Viene más gloria Viene más gloria Con lágrimas Podemos tocar a Dios El mismo Dios Que le dijo Ey, prepara la casa Te imaginas tú Que se te aparezca un ángel Tú orando Por algo material Y Dios te dice Ey Regala todo lo que tienes Que ya no lo vas a usar más Ey Limpia la casa Todos Todos llegamos A tener reguero En la casa Hasta lo que más limpio Nos las damos Y que somos muy higiénicos Cuando llegas cansado A la casa No hay tiempo Y que para organizar los zapatos Eso es Y vámonos para la casa Están aquí toda la vida Imagínate que Dios te diga A ti Ey Vas a morir mañana ¿Qué cara pondría? ¿Cómo reaccionara? Recuérdale a Dios Tu corazón íntegro Porque este hombre Le dijo Señor Yo he sido íntegro Yo he sido un hombre de verdad Y dice la Biblia Que volvió Su rostro En otras palabras Había algo Que había olvidado Y una de las cosas Que provoca Que Dios Castigue la humanidad Es que se olvide Lo que esa persona Le prometió A Dios Hacer Lo que le prometió A Dios Hacer Por lo tanto El profeta Le dice Vienen 15 años más En otras palabras Vuestras lágrimas Lágrimas Dios Es tocado Por tus lágrimas El salmista David dijo Pon mis lágrimas En tu redazo Y mídela Según Tu justicia Levanten la mano Los que han llorado Alguna vez Pues tengo noticias Para ti Tus lágrimas No van al vacío Tus lágrimas Van al redazo De Dios Pastor Hay mucha gente Que me hizo llorar Muchachos Tranquilos Que lo mismo Que te hicieron llorar Fue que provocaron Que mientras más lágrimas Más bendición Dios va a traer Más bendición Dios va a traer Como tocar a Dios Con fe Diga conmigo Con fe Vaya conmigo A Génesis Capítulo 18 Estoy casi terminando Génesis Capítulo 18 Verso 16 Génesis 18 Verso 16 Oiga lo que dice Y los varones Se levantaron De allí Y miraron Hacia Sodoma Y Abraham Iba con ellos Acompañándolos Y Jehová dijo Encubriré yo Abraham Lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham Una nación Grande y fuerte Y habiendo de ser Benditas En él Todas las naciones De la tierra Porque yo sé Que mandará A sus hijos Y a su casa Después de sí Que guarden El camino De Jehová Haciendo justicia Y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Lo que es hablado Acerca de él Entonces Jehová Le dijo Por cuanto el clamor Contra Sodoma Y Gomorra Se aumenta más y más Y el pecado de ellos Se ha agravado en extremo Descenderé ahora Y veré Si han consumado Sus obras Según el clamor Que ha venido Hasta mí Y si no Los sabré Y se apartaron De allí Los varones Y fueron hacia Sodoma Pero Abraham Estaba aún Delante de Jehová Y se acercó Abraham Y dijo Destruirá también Al justo Con el impío Quizás hayan 50 justos Dentro de la ciudad Destruirá también Y no perdonarás Al lugar Por amor A los 50 justos Que estén dentro de él Lejos de ti El hacer tal Que hagas morir Al justo Con el impío Y que sea Y que sea el justo Tratado como el impío Nunca tal hagas El juez De toda la tierra No ha de hacer Lo que es justo Entonces respondió Jehová Si hallaré en Sodoma 50 justos Dentro de la ciudad Perdonaré A todo este lugar Por amor a ellos Y Abraham Replicó y dijo He aquí Ahora que he Comenzado a hablar A mi Señor Aunque soy polvo Y ceniza Es que eso Es una de las cosas Que toca a Dios Cuando usted hable Con Dios No vaya a Dios Como un Dios Porque Dios No le va a hacer caso Vaya a Dios Como ceniza Vaya a Dios Como el barro Vaya a Dios Con humildad Y Abraham Replicó y dijo Es aquí Ahora he comenzado A hablar a mi Señor Aunque soy polvo Y ceniza Quizás faltaran De 50 Justos 5 Destruirá por Aquellos 5 Toda la ciudad Y dijo No la destruiré Ni hallaré allí 40 y 5 Y volvió a hablar Le dijo Quizás se hallaran allí 40 Y respondió No lo haré Por amor los 40 Y dijo No se enoje ahora Mi Señor Si hablaré Quizás se hallaran allí 30 Y respondió No lo haré No haré Si hallare allí 30 Y dijo Es aquí ahora Que he emprendido El hablar a mi Señor Quizás se hallaran allí 20 No la destruiré Respondió por amor A los 20 Y volvió a decir No se enoje ahora Mi Señor Si hablaré solamente Una vez Quizás se hallaran allí 10 No la destruiré Respondió por amor A los 10 Y Jehová se fue Luego que acabó De hablar con Abraham Y Abraham volvió A su lugar Dios quería destruir Al justo Y al impío Pero hubo uno Que la fe La fe La fe Lo que es El amor A los demás La compasión A los demás Iglesia Si hay algo Que toca El corazón De Dios Es por lo mismo Que Dios envió A su único Hijo Unigénito Para que no se pierda La humanidad Porque lo hizo Por alguna conveniencia No Lo hizo Por amor A nosotros Entonces Si Jesús Murió Por amor A ti te toca Vivir hacia los demás Por amor Por amor Porque el amor Toca a Dios El amor Toca a Dios La perseverancia Toca a Dios Como tocar a Dios Por medio De la perseverancia Jacob Jacob Peleó Con un ángel Y ese ángel Ya se iba Porque iba A otra asignación Pero Jacob Perseveró Hasta que el ángel Le soltó El nombre Es que hay gente Que no han entendido esto La gente Que un día Están peleando Una bendición Y al otro día Se desaniman Por pelear Esa bendición Esa gente No toca El corazón De Dios Pero si usted Persevera Si usted persiste Como Abraham Que aunque lo dejó Cojo de un muslo Pero estaba bendecido Se quedó Con el nombre La Biblia dice Que el que persevere Hasta el fin Este será salvo Dios le está hablando A la iglesia Persevera Persiste Persiste La persistencia Toca el corazón De Dios Otra de las cosas Que toca el corazón De Dios Es el temor A Dios Dos cosas Para terminar Salmos 103 Verso 13 Salmos 103 Verso 13 Los músicos Pueden subir A su lugar Quawors Dice Como el padre Se compadece De los hijos Se compadece Jehová De los que Le temen Si hay algo Que toca a Dios Es el temor A Dios Si yo soy usted Yo digo un amén Pero fuerte Si hay algo Que toca a Dios Es el temor Reverente Que cuando usted Venga A la casa De Dios No esté Con un celular Haciendo otras cosas Que no están Conectadas Con la iglesia Temor Reverente Que cuando Tus amistades Te manden Una cita Y te digan Mira ven Para un party O vamos Para una discoteca O vamos Para algún lugar Que usted aprenda A tener temor A Dios Reverente Que cuando Un grupito Te diga a ti Ven que queremos Hablar Pero mentir Es para chismear Y para criticar Que usted tenga Temor Reverente Que usted No levante Calumnia Contra sus pastores Ni contra Sus líderes Que tenga Temor Reverente Se fueron Las alabanzas Aquí Sabía que Esto se iba Por el serio Si hay algo Que toca el corazón De Dios Es el temor Reverente Porque cuando Tememos a Dios Es porque Revelamos Que verdaderamente Amamos a Dios De todo corazón El temor Que cosa Te prohibió Dios Que no hiciera Y le estás haciendo Temor Reverente El temor Reverente Eso conmueve A Dios Eso Toca El corazón De Dios Y ya Para terminar Algo que Toca A Dios Y es algo Que Usted Y yo Tenemos Póngase De pie Póngase De pie Póngase Y revísese De arriba A abajo De arriba A abajo Revísese Revísese De arriba A abajo Revísese Busque algo En usted Que toca a Dios Busque Busque algo En usted Que toca a Dios Vamos Revísese Revísese Si usted Nunca Se había visto Así como Que usted Un modelo Y así como yo Si usted Nunca Se ha amado Tanto Vamos Revísese Obsérvese Mírese Mírese La gordura La flaquera Los chichos Los no chichos Pero mírese Hágase algo Mírese Obsérvese La belleza De hermosura Hay algo En ti Que toca A Dios Y le voy a decir Algo Tú no necesitas Ser profeta Tú no necesitas Ser evangelista No necesitas Ser un adorador No necesitas Ser un líder No necesitas Estar en el equipo De danza No necesitas Ser No necesitas Un cargo En la iglesia Hay algo Que tú tienes Que toca A Dios Y te lo voy a revelar Elías Elías Mandó al criado Y el criado No pudo Provocar Que saliera Lluvia De una nube Pero cuando Elías subió Oh pero tú No eres el profeta Elías Y qué tú Haces de rodillas Hay algo Que tú tienes Que yo tengo Que no tiene Que ver con título Uniendo el protocolo Quizás tú digas Bueno es que Dios Nada más oye A los profetas No Dios oye Al que se va De rodillas Si te fuiste De rodillas Y lo hiciste De corazón Esa nube Que está pequeña Va a soltar La lluvia Que tú necesitas Va a soltar La lluvia Que tú necesitas Predícalo Israel Tus rodillas Tus rodillas Cozcan a Dios Tus rodillas Mueven a Dios Y el profeta Y el profeta Se fue de rodillas Y cuando se fue De rodillas Esa nube Que era Una simple nube Yo pregunto aquí ¿Qué es lo que Te está dando Problemas En la casa? Váyase de rodillas El diablo Va a decir Así es que era Así que era Era que lo quería Humillado Rendido Ay diablo Cometí Un grave error La Biblia Dice que cuando Jesús estaba En el monte Dice la Biblia Que se fue De rodillas Y orando 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 Su sudor Era como gota De sangre Pero se escuchó Una voz Del cielo Que dijo Lo he glorificado Y lo glorificaré Otra vez ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cómo? ¿Cómo tocar a Dios? ¿Cómo tocar a Dios? Dile al que está a tu lado Es simple ¿Cómo tocar a Dios? Llegamos a la iglesia Y tiene que las personas Que están aquí Levanten la mano Y adoren a Dios Cuando tú tienes dos manos Que puedes levantar tus manos Y ya con eso Tocaste a Dios Puedes abrir tu boca Ya con eso Tocaste a Dios Cuando llegas Y te pones de rodillas Ya con eso Tocaste a Dios Con tu ofrenda De amor Y tu diezmo Ya con eso Tocaste a Dios ¿Cómo? ¿Cómo tocar a Dios? ¿Cómo tocar a Dios? ¿Cómo tocar a Dios? Con humildad Con rendición Con humillación Dios va a llenar esta casa Con gente humilde Y sencilla Gente con un corazón Que aman a Dios Gente Que no escuchan voces extrañas Gente que rechazan Las ofertas del diablo Gente que le dicen No a los grupitos Que corrompen la obra de Dios Gente que están comprometidos Con Dios Y con sus pastores A echar esta obra Hacia adelante Denle un aplauso Al Señor Todopoderoso Levante su mano al cielo Y diga conmigo Hoy Hoy Es una noche Crucial En mi vida Donde hoy He recibido un toque Pero no para quedarme Con ese toque Ese toque de unción Ese toque de bendición Ese toque de unción Ese toque de presencia Será Para tocar a otros No para destruir Sino para restaurar Para bendecir Para anunciar El evangelio De Jesucristo Hoy Recibo Ese toque Soy sano Estoy restaurado Soy nueva criatura Por un toque de Jesús Por un toque de Jesús Por un toque de Jesús Dar un aplauso al Señor Fuerte Adoramos a Dios Está cayendo Oh abre tu boca Y adórale Su gloria está cayendo